Libros de texto, material escolar, uniformes, comedor, transporte... Y si a eso se le suman las actividades extraescolares, el comienzo del nuevo curso escolar puede llegar a rondar por niño los 300 euros. En el caso de los colegios públicos, la cuantía se ve considerablemente reducida, sobre todo en lo que se refiere a la adquisición de libros. En Andalucía es gratuito, exceptuando lo que es preescolar y bachillerato, pero sí que solamente primero y segundo de primaria es los que reciben cheque libros. Preescolar y bachillerato, en este caso, serían los que tienen que adquirir los libros por cuenta de los padres. En un colegio privado puede estar rondando lo que es solamente el libro unos 200, 225 euros aproximadamente. Depende del curso y también del número de ejemplares que lleve ese colegio o ese curso. El gasto en el material escolar es similar en todos los centros. Puede estar rondando en torno a los 50, 60 euros aproximadamente. Ya le digo, depende también del colegio, curso y el profesor, lo que indique o lo que necesite, claro. Aunque la vuelta al cole comienza en el mes de septiembre, las grandes superficies y comercios en general adelantan cada año más la campaña para que cuando llegue el día tengan adquirido casi todo lo necesario, a falta de los últimos detalles que exige cada profesor. Normalmente siempre la colección, a partir del 15 de julio, ya nos empiezan a venir. Y sobre todo la gente que viene de veraneantes de fuera, pues de Madrid y de las afueras, normalmente siempre nos lo piden. Tenemos un foquito siempre normalmente montado en lo que son las calles y después poco a poco, a primero de agosto, es cuando ya empezamos a montar lo que es la colección fuerte de Huerta al cole. Lo que se enfocan es a reservar los libros con antelación, por lo que ya no hay esas aglomeraciones que podían haber años atrás con respecto a lo que es la vuelta al cole, porque los clientes prevén ya sus reservas con antelación. Y los padres también se apresuran cada vez antes en comprar, sobre todo, los uniformes y los libros. Pero bueno, estos son los últimos retoques. Lo otro ya lo tengo todo en casa, preparado. Todos los libros, 100 euros. Aparte de religión, 20 y tantos euros más. Aparte inglés, todavía no han dicho el libro. Y aparte todo el material. ¿Escolar? ¿Escolar? Sobre 30 o 40 euros cada niña. Lápices, retuladores, cera. El uniforme suele ser la mejor opción para los padres, aunque para los alumnos no tanto. Normalmente sobre niño y niña unos 30 euros te vienes a gastar, porque normalmente siempre compras al niño, lo que es dos pantalones, dos polos y dos sudaderas. Y en niña lo mismo, lo que es la farda, carcetines, ya te llevas los leotardos y normalmente siempre tenemos muy buenos precios. Más económico y mejor, para mí mejor. Van todos iguales y yo pienso que es mejor. Va a ser que como un obligatorio, la mayoría de los niños no lo llevan. Una vuelta al cole que se hace bastante cuesta arriba, aunque también un alivio para los padres y madres por recuperar la rutina diaria.